¿Qué son los importes que se están dedicando a conservar? ...sobre esta eventualidad y cada vez con más fuerza porque creemos que cada vez se está acelerando más ese proceso y por tanto creemos que es nuestra obligación llamar la atención sobre el gran esfuerzo que se hizo durante muchísimos años en la construcción de una gran red de carreteras como la que hoy disponemos y sin embargo un ritmo de mantenimiento que no es acorde a la calidad de servicio que necesita el ciudadano español. El mayor monto siempre que corresponde al paquete de firme que es lo más caro de mantener. Nosotros hemos detectado 5.500 millones estimados en el sumatorio de la red del Estado más todas las redes autonómicas, unos 20.000 kilómetros del Estado más 75.000 autonómicos y el 90% se va al paquete de firme. Pero se detectan también deficiencias en cuanto a la calidad de la selección vertical, en cuanto a las pinturas, las marcas viales, en cuanto a los sistemas de contención, que es un tema fundamental desde el punto de vista de garantizar la seguridad pasiva de la infraestructura, pero también en iluminación e incluso en balizamiento. Por tanto, el descenso es genérico y lamentablemente los datos que estamos registrando en las últimas inspecciones nos marcan tendencias peligrosas. Eso es lo que nosotros queremos sobre todo llamar la atención, porque llegará un momento en que la carretera no haya que conservarla de manera ordinaria, sino que habrá que hacer unas labores de reconstrucción y para eso sí que no va a haber dinero. Entonces, reclamamos que haya un incremento de los montos de conservación ordinario para evitar procedimientos de reconstrucción al cabo de cuatro años. Las carteras se diseñan para muchísimos años, se diseñan para hacerlo en 20 años. Lo que pasa es que se diseñan para hacerlo en 20 años es el trazado, pero no quiere decir que el paquete firme vaya a durar 20 años. El paquete firme necesita una primera operación a los 5 o 6 años, luego a los 8 o 10, pero si no vas haciendo ese tipo de reparaciones, llega un momento en que la operación que no se ha hecho a los 6 años no se soluciona haciéndola a los 10. A los 10 hay que hacer el doble y a los 12 hay que hacer el cuádruple. Gracias por ver el video.